Está grabando? Ay, shhh, 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 shhh... Ay, shhh, shhh... Ay, shhh... Ay, shhh... Ay, shhh... Manta la salsa... El mereque y la gaita... Gaita... No, ¿cómo se llama el... Maracaibo 15... No, 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 el otro es el mismo... El bajo, que canta el bajo... Ay, aquí tengo guapo en el carro, creo... Si... Escapamos un rato y contamos la gaita del carro... Amén...